sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy quiero mostrarles cómo poner la rafia en la estructura con falda que hicimos en el vídeo anterior vamos a comenzar dando la vuelta a nuestra estructura y en la parte de abajo haremos dos orificios por los cuales pasaremos la rafia vamos a meter suficiente rafia para que salga por la parte de arriba cuando ya tengamos la rafia metida vamos a levantar nuestra estructura y en la parte de atrás en la espalda donde hicimos un orificio para los dulces por ahí vamos a sacar la rafia para poder estirarlo ya que tengamos bien estirada la rafia vamos a volver a meter la rafia por la parte en que la sacamos y vamos a meterla en los orificios que tenemos a los costados de la piñata para que de esta manera salgan por el orificio que está abajo del brazo y poder anudar cada uno de los brazos con la rafia también haremos dos orificios en la parte de arriba de donde está nuestro yo de los dulces aproximadamente unos 10 centímetros arriba y volveremos a meter la rafia para que de esta manera salga por el cuello vamos a estirar muy bien la rafia que no quede flojita para que de esta manera pueda sostener la cabeza bien en la parte de arriba y nos quede firme ahora vamos a colocar la cabeza en su lugar y procederemos a pasar la rafia a través de la cabeza en la parte de arriba tenemos que haberle hecho un hoyo a nuestra a nuestro molde de la cabeza para que quede firme con la rafia ya que esté colocada la cabeza con la rafia adentro vamos a hacer un pequeño nudo en la parte de arriba para que la cabeza no se mueva enseguida tomaremos cinta y vamos a ir pegando por todo alrededor de la cabeza para que quede pegado a nuestra estructura y no se mueva a la hora de que estemos poniendo el papel con engrudo ya que está bien sujeta la cabeza a nuestra estructura vamos a tomar una hoja blanca y vamos a ponerle engrudo por las dos caras después vamos a cortar pequeñas tiras y vamos a ir pegando en la parte del cuello de nuestro molde de la cabeza así vamos a ir uniendo tanto el torso con el cuello de la cabeza y nos quedará firme vamos a ponerle dos capas al cuello para que quede firme van a ser dos capas de papel o jabón periódico o lo que gustes con engrudo vamos a dejar que seque nuestra estructura por completo para poder comenzar a decorar y así es como nos va quedando nuestra estructura para piñata de princesa espero que este vídeo te sea útil si quieres saber cómo hacemos los moldes de las cabezas puedes ver nuestros anteriores vídeos ya tenemos un vídeo de cómo hacer la cabeza y cómo desmoldarla no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando subamos nuevos vídeos si te gustó el vídeo no olvides dejarnos una manita arriba nos interesa mucho tu opinión es por eso que te pedimos que en la cajita de comentarios nos digas qué piñata quisieras que hiciéramos con esta estructura que princesa podríamos hacer una bella una cenicienta una blanca nieves déjanos saber tu opinión en la cajita de descripción hasta aquí el vídeo de hoy no me queda más que agradecerles por todo el apoyo que nos dan tanto en el canal como en los grupos nos vemos en un próximo vídeo bye